Y siempre me pregunto, frente a las amenazas, las sanciones, que ellos creen que nos asustan. No hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo. Porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. De la unión que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestros planes, de nuestra sabiduría, de la buena voluntad nacional. Más bien nos da más impulso. Los apellidos solicitaron nuevas sanciones de los gringos. Ahí el doctor Jorge Rodríguez lo ha demostrado hoy, con extraordinaria rueda de prensa. Y los gringos creen que pueden amenazar a Venezuela. No pueden amenazar a Venezuela. Yo digo que el 99.9% de los sectores productivos de Venezuela, hoy por hoy, estamos trabajando y produciendo. Solo el 0.1% de lo que son ellos, los apellidos, pidiendo sanciones. Y hacerle daño económico. Hacerle daño a la percepción económica de Venezuela. Ustedes saben que la economía es realidad, pero es percepción. Y muchas veces la percepción perturba la expectativa y la realidad. Ni lo uno, ni aquello. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio sus proyecciones del crecimiento económico. Para el año 2024. El año pasado se pelaron. Porque dijeron que íbamos a crecer 3.5%. Y crecimos 5.5%, dos puntos más. Algo deben estar ahí los técnicos. Pero este año, dice el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que no nos quiere, no nos quieren. Nosotros tampoco los queremos a ellos. Bien lejos. El Fondo Monetario Internacional sigue reconociendo como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. El megaladrón que se fue a vivir con un multimillonario en Miami. Y ahora los que estaban al lado de él dicen, no, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Pero, ese Fondo Monetario Internacional está proyectando para este año 4% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ustedes están proyectando que Venezuela es el país de mayor crecimiento de América Latina y del Caribe. Dice el Fondo Monetario. Pero este año no vamos a crecer menos del 8%. Venezuela crecerá su economía real, su economía productiva, su nuevo modelo económico es el que está creciendo. Vamos a crecer por lo menos 8%. Con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar. ¿Quién dijo? O es que somos esclavos. O es que somos colonia. Eso nadie me lo ha contado. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento. Fondo Monetario Internacional, prepárate, prepárate. No va a ser 4%, va a ser 8% y seremos el país de mayor crecimiento de América Latina. Para que le arda a quien le quiera arder en el mundo.